Conejos, la nueva sensación de la Pascua en cuarentena. Una foto muy particular que fue viralizada puso en foco a una tradicional empresa chocolatera de la región. Un equívoco y una historia muy paria muy particular. Sin duda esta Pascua quedará en la historia como una de las más particulares en mucho tiempo. Si vivís bajo el mismo techo con toda tu familia tal vez no haya mucha diferencia, pero si la cuarentena te agarró solo en tu casa, el festejo será por teléfono o videollamada mientras cumplís el aislamiento como la mayoría en el mundo. Se celebra igual la Pascua durante el encierro obligado por la pandemia, se disfrutan de la misma manera los huevos de chocolate. En las últimas horas, una curiosa foto de conejitos de chocolate usando barbijo comenzó a circular con fuerza en redes sociales y grupos de WhatsApp, quizá como un intento recuperar el espíritu festivo. Me escribieron todos pensando que eran nuestros, algunos hasta allá me querían encargar sus pedidos. Pero no, son franceses. Tato es uno de los seis hijos de Enrique Piatti, fundador de la empresa de Ubel, histórica referente de chocolatería en la región. Cuenta que en las últimas horas, luego de que se viralizara la foto, le explotó el celular de consultas. No son nuestros, yo a todos les aclaro que nuestros conejitos no tienen miedo ni están enfermos, ríe. Tal vez la ansiedad generada por la pandemia y el encierro te bajonee un poco, por eso más que nunca hay que aprovechar todas las situaciones que se presenten para festejar algo y distraerse un poco. Y para evitar que la tradición de la Pascua se vea opacada por la tristeza o la preocupación, en una panadería de Suiza se les ocurrió mezclar el festejo con el contexto y ponerle un poco de onda a la situación. Crearon conejos de chocolate con barbijos azucarados. La panadería ubicada en la capital suiza de Verna, vende por nueve francos suizos, casi nueve dólares, estos conejos responsables y según una de las gerentes de la tienda, están siendo todo un éxito entre los clientes. Se viene el gaucho con barbijo para el 25 de mayo.